Tú eres mi refugio seguro No encuentro un lugar como el tuyo Mi tiempo duro no me desampara Y a mi vida de aliento cuando me faltan tantas ganas ¿Y quién verás cuando no tengo nada? Tú eres mi dulce refugio, a tu lado me siento tan tuyo Yo ya no quiero más nada Y a mi vida de aliento no importa el tiempo o el momento Si el amor se asoma por su ventana, oye y yo le digo Tú me cubres de algo acero, tú eres mi paraguay, mi consuelo Tú me guardas hasta que escapa, luego se asoma el sol por la ventana Tú me cubres de algo acero, tú eres mi paraguay, mi consuelo Tú me guardas hasta que escapa, luego se asoma el sol Tú eres de mi vida al sustento, solo de tu amor me sostengo Si tú me abrazas vuelve ya la calma Si tú me anullas me duermo, cuando me consientes yo siento Yo ya no quiero más nada, oye y yo le digo Tú me cubres de algo acero, tú eres mi paraguay, mi consuelo Tú me guardas hasta que escapa, luego se asoma el sol por la ventana Tú me cubres de algo acero, tú eres mi paraguay, mi consuelo Tú me guardas hasta que escapa, luego se asoma el sol Y a lo dejo hasta está saliendo el sol La vida está calentando La vida va a llorar con mi bendición Te sigue esperando Te voy a llorar Yo, tú me cubres, mi agua cero Eres mi paraguay, mi voz mejor Tú me guardas, está en el escampado Luego se asoma el sol por la ventana Tú me cubres, mi agua cero Eres mi paraguay, mi consuelo Tú me guardas, está en el escampado Luego se asoma el sol por la ventana Tú eres mi refugio Tú eres mi refugio, Señor Tú ya me quiero matar